¡A ver la luchada Alba! ¡Somos, somos millonarios! Bueno, acá estamos con hinchas de gimnasia. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Santiago. Bueno, ¿desde qué hora estás haciendo la fila? Desde las cuatro y media, no, desde las cinco y media. ¿Y qué expectativas tenés para el domingo? Yo estoy a fútbol, estoy... el domingo se gana, yo estoy con toda la fe que ganamos el domingo. Bueno, acá seguimos en la fila de los hinchas de gimnasia. Bueno, ¿ansioso por el domingo? Ansioso, ansioso y nervioso más que nada, de las dos juntas, toda una mezcla de todo. ¿Hiciste mucho tiempo en la fila? ¿Fue rápido? No, no, fue rápido. Diez minutos habré estado y estaba pasando bastante rápido. Bien organizado, así que contento. ¿Y alguna predicción para el domingo? ¿No te animás? No, no, ninguna, ninguna. Seguimos toda la cábala de siempre, nada más. Muchas gracias, hermano. Bueno, ¿sigue alguna cábala para el domingo, tranquilo? No, yo estoy tranquilo porque soy muy afín a gimnasia. Tengo muchísimos amigos, mi hermano, tengo mucha gente cercana. Y como cábala, un pequeño asadito, no será nada más un chorizo. Bueno, acá estamos con Joaquín Mateo. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué onda, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ansioso por gimnasia, el partido del domingo? Desde que terminó el partido pasado que estoy desesperado, así que sí. ¿Hiciste la cola? ¿Cuánto tiempo? ¿Esperaste mucho? No, vine recién, vine hace 15 minutos, mitad de cuadra que vengo haciendo la cola, pero no había mucho gracia. Y una pregunta para comprometerte un poco, ¿tenés pensado volver en algún momento? Pensado, obviamente. Obviamente, más, quiero volver ya a jugar este partido. Bueno, ojalá se dé y, bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias. Bueno, acá estamos con las chicas de gimnasia, chicas, ¿expectativas para el domingo? Y acá con las mejores expectativas, por supuesto. Estamos muy manifias, esperando ya. Ya tenemos las entradas, ya estamos listos. Vamos a hacer el carnaval. ¿Se animan a tirar algún resultado? Y vamos con dos o uno. Y yo digo que puede pasar a los penales, pero sufrido, bastante sufrido, sí. Y, bueno, hicieron mucho fila, esperaron mucho tiempo. La verdad que yo acabo de llegar y no, no. Pero sí vi que al principio había bastante gente, había bastante gente. Está bien organizado, bastante rápida la fila. Yo hice fila recién y estaba hasta el portón y bastante organizado, la verdad. Esperemos que la gente se siga copando, falta mañana, falta el sábado, así que... Sí. Bueno, muchas gracias, ¿no? No. Gracias.